Vaya vaya, que tenemos aquí, pero es un equipo de 5 milis, mmm, ¿saben qué? Yo sé cómo combatir un equipo así, de esta manera. ¡Mueran cagadas! Así se puede combatir más o menos a un equipo de 5 milis. Buenas amigos, aquí les traigo un nuevo video. En esta ocasión voy a enseñarles a cómo combatir uno de estos equipos que suelen armar de 5 milis, o sea, héroes cuerpo a cuerpo. No siempre te vas a encontrar con un equipo así de 5 milis, pero si te llegara a ocurrir que te encuentras con un equipo así, no deberías perder esa oportunidad, ya que si piqueas bien, un buen pick para contrarrestar 5 héroes cuerpo a cuerpo, eso puede significar una gran ventaja, como acaban de ver acá con el axe. El axe es uno de los mejores picks para combatir un equipo de puros milis. También pueden piquear 4 milis, o tal vez 3 milis, y ustedes puedan sacar un héroe para contrarrestar a esos. Pero también cuando sacan 4 milis, ya es una gran desventaja para ese equipo, porque tan solo un héroe puede representar un gran problema. Así que en esta ocasión les voy a mostrar algunos héroes de los que se beneficiarían, si es que en el equipo enemigo llegan a haber puros milis cuerpo a cuerpo. El problema con este equipo, es que si van todos a matar a uno, miren lo que pasa acá, todos tienen que ponerse demasiado cerca para empezar a pegarle a uno solo. De manera que si quieren matar a alguien, tarde o temprano, todo el equipo va a terminar junto, va a terminar muy pegado, de manera que cualquier splash o cualquier stun sonal los va a atrapar a todos. Empiezo por explicar por qué Axe es bueno contra los milis. Bueno, como ya saben, cada vez que Axe es atacado, hay una probabilidad de que él dé un giro y provoque daño puro. Y entonces si alguien le pega, es posible que Axe le devuelva el golpe, pero así como en daño puro, por una cierta cantidad, dependiendo del nivel. Así que no hay forma de que un mili lo ataque sin hacerse daño, de manera que todo mili que lo ataque va a estar recibiendo daño, por lo que es muy difícil que puros milis vayan a matar al Axe. Además, si ellos se enfocan todos en tratar de matar a uno, pegándole, el Axe llega, los amarra y los jode. Por esto el Axe, bueno, en mi punto de vista, el Axe es el mejor. El mejor para contrarrestar a un equipo de puros milis. Paso al siguiente. Otro héroe perfecto para combatir milis es el Timber. Porque el Timber, si se le llegan a acercar, el Timber con su primera les puede pegar a todos, lo que les reduce sus atributos. Sus atributos principales se los va a reducir cada vez que les pega ahí con la primera. Entonces, si todos se le acercan, el Timber siempre los va a joder, pero eso no es todo. Recordemos estas sierras que tiene el Timber, que son el ulti. Y el ulti como que mejorado por el Aghanim. De manera que si todos ellos se llegan a acumular, se ponen muy juntitos, el Timber se los va a trirre contra coger con sus sierras de esta manera. Así que el Timber también es un poco peligroso, si no hay algún rango o algún counter para él. Así que si también son puros milis, también pueden sacar Timber. Es una buena opción. Sand King también es una buena opción, ya que si ellos llegasen a juntarse, pagarán las consecuencias. Y tendrás un Rampage. Pero esto no es lo que hace al Sand King tan poderoso contra los héroes milis, sino su tercera. Debido a que cada vez que golpea a un creep o a un héroe, lo infecta y... Y pues... Cuando ese creep muere, hace daño en área debido a su tercera. Esto no dejaría para nada farmear al carry enemigo. En especial, si su support también es un mili, no podrían farmear. Debido a que si se llegan a acercar, pues van a recibir demasiado daño. No podrían denegar. Porque si deniegan, el creep le explota y le hace daño. Entonces, a un Sand King dos milis, no creo que puedan ganarle la línea. Así que se los recomiendo en caso de que vean mucho mili. O que el carry y el hard support sean mili los dos. De esta manera, el Sand King ganaría fácilmente la offlane. Y bueno, el carry de ellos no se armaría. El Magnus también es el terror de los milis. Ya que si se llegaran a juntar, pues si el Magnus los llega a agarrar a todos. Eso puede significar que ya hayan perdido la Team 5. Porque estarían todos muertos ya. El Magnus los agarraría. Se los llevaría. Y si tuviese refresh, lo haría de nuevo. Además que el Magnus le daría el Empower a todo su equipo. Y tendrían splash, tendrían más daño. Entonces, bueno, ya saben. El Magnus también es bueno contra los milis. Porque se van a mantener juntos. Y el Magnus los va a agarrar a todos. Otro terror de los milis es Enigma. De nuevo, si ellos se llegan a juntar, lo van a pagar muy caro. Enigma sí, también es uno de los mejores para así combatir a un equipo de milis. Pero Enigma es uno de los más late. Hay que agarrarlo solo si ves que la partida va para late. Porque Enigma, la verdad, no sirve mucho para early. Esto lo digo porque Enigma suele tardar hasta 10 minutos en jungla. Lo que arruina el early. Además de que el early no puede depender de un solo ulti. Así que yo considero que Enigma no es tan early. Es un poco más late. No vamos a dejar por fuera al Kunka. El Kunka tiene un poder que le permite hacer daño en área al frente de él con cada golpe. Bueno, mientras esté activa su habilidad, su segunda, la pasiva. De manera que si están juntos, por ser milis, pues de un solo golpe, ¡Bloom! Los va a matar a todos. Pero eso no es todo. Eso sería más para un late. Pero en un early el Kunka también puede beneficiarse porque son un equipo demasiado, pues digo, milis. Está su primera con su barco que también los va a agarrar a toditos si son milis. Porque como sea van a terminar juntándose. Y recordemos que el Kunka incrementa el área de efecto de su primera del torrente. Pero con un talento del nivel 25. Pero miren todo el rango que es. Esto definitivamente va a joder todos los milis. Airchecker también. Se vería muy beneficiado contra un equipo de puros milis. Debido a que cuando se junten, hará su combo. Airchecker también es muy bueno. Porque si los llega a agarrar a todos, los va a mantener inmovilizados por un tiempo. Digamos que son como 4 segundos que van a estar ahí sin poderse mover. Más todo el daño que van a recibir. Porque como sea, como les he dicho ya varias veces. Tarde o temprano, el equipo va a terminar todo junto, pegado. Por más que se quieran separar, siempre van a terminar juntos. Porque son todos milis. Y si quieren matar al tanque, pues van a tener que darle entre todos. Y bueno, se van a tener que juntar sí o sí. El Sven. En una partida así, se tira como mínimo 4 o 5 rampage. Porque obviamente no van a poder hacer nada. Pues cuando Sven se ponga con su ulti y active su BKB, ya no hay nada que puedan hacer para detenerlo. Porque si se acercan, todos van a llevar daño. La única forma de detenerlo sería con una hoja plateada para que le desactiven su segunda. Pero, o sea, si no le desactivan la segunda, el Sven los va a matar a todos como sea. Bueno, acá mismo de paso les voy a decir que también pueden usar al Centauro. Aunque no es algo que saque tanta ventaja. El Centauro también sería útil porque su stun dura bastante. Y si intentan matarlo todos, el Centauro stunea. Y ahí se quedan todos quietecitos, clavados en el suelo. El Shadowfiend también sería útil. Más que todo, pues, por su ulti. El ulti los borraría a todos porque si están cerca, se mueren. Porque recuerden que el Shadowfiend hace daño con el ulti entre más cerca estén. Así que si son Millis, están todos cerca, están todos juntos y todos los reciben. El Cabeza de Calamar. Ah, no, no, esperen, digo, el Darkser también es muy bueno contra los Millis. Por su escudo que se pone. Este escudo es una tremenda molestia para cualquier Millis. Debido a que no podría atacarlo porque va a estar recibiendo mucho daño. Si muchos Millis vienen a atacarlo, el Darkser los llega a juntar. Y todos recibirían ese daño. El Darkser puede estar poniendo esto en los Crips al inicio de la partida. Con esto puede estar molestando al Carry. Entonces no lo dejaría acercarse. No podría farmear. Además, en partidas como a minuto 20 o 25, esto todavía sigue siendo un daño muy excesivo. Si se lo pone él, se lo pone a otra persona y se lo pone a otro y hay tres escudos por ahí, ya sería mucho daño que andan haciéndole a todos los Millis. Así que el Darkser también es bueno. El Bristerback también es muy, pero muy útil. Porque como ya saben, este héroe aguanta demasiado, mucho. Entonces si se llega a armar, todo el mundo va a estar persiguiéndolo. Digamos que muchos Millis andan por ahí persiguiendo al Bristerback porque lo quieren matar. El Bristerback solo va a estar corriendo, corriendo, corriendo. Lanzando sus Púas, curándose con su Octarino. Entonces va a ser muy difícil que lo maten. Y mientras él sigue corriendo, lanzando sus Púas, esos Millis van recibiendo el daño que se va acumulando. Entonces todos recibirían las Púas. Si es que no lo llegaran a alcanzar, el Bristerback se curaría con su Tarasca. Entonces tanto para nada. El Bristerback también puede ser un poco difícil de alcanzar porque él recibe velocidad con su Ulti. Así que Bristerback también es una buena opción para un equipo de Millis. Y por último, para no hacer más largo el video. Pues voy a poner al Disruptor. El Disruptor porque si los llegase a agarrar acá con a Ganin. Acá los tendría completamente inhabilitados por un tiempo. De manera que todos morirían. Si es que el Disruptor lanza el Ulti en el momento adecuado. Los encierra como debería. Y teniendo a Ganin. Porque eso les silencia a los ítems. Así que no podrían activar BKB. Y tendrían que morir ahí. Y bueno chicos. Esta fue una guía de cómo jugar contra un equipo lleno de héroes Millis. Pues no crean que solo por agarrar uno de estos héroes que yo les he mencionado. Ya le van a ganar a un equipo Millis. Recuerden que tienen que pensar bien el pick. Porque a pesar de ser un buen héroe contra Millis. Recuerden que siempre te pueden sacar un counter. Por ejemplo. Ellos son 5 Millis. Y entre esos Millis hay un Ursa. No puedes sacar un Axe porque no serviría. El Ursa se coge al Axe demasiado rápido. Entonces tú tienes que ver y sacar otro héroe que saque provecho a esos héroes Millis que sacaron en contra. Entonces vas a sacar un Sankin. Pero los enemigos tienen un Espectre. Y bueno. La Espectre puede interceptar al Sankin cancelándole la daga y lo puede molestar. Bueno. Solo un decir. Entonces ya saldría agarrar otro héroe. Bueno. Aunque realmente Espectre no molestaría tanto al Sankin. Porque con a Ganin. Él como sea entra. Pero solo era un decir para poner un ejemplo. Así que sin más que decir. Te recomiendo que te suscribas a mi canal. Y me dejes un pulgar arriba y comenta tu opinión. Puedes dejarme acá un comentario de que otro héroe sirve contra Millis. Así todos aprendemos. Así que nos vemos en la próxima.